Yo creo que si se produce una amnistía, tiene que darse una amnistía desde abajo, no desde arriba. Yo siempre he dicho que la desobediencia civil es un derecho de la ciudadanía, no de los dirigentes. Los dirigentes no pueden incumplir la ley, pero la ciudadanía sí puede hacerlo. Pero dicho esto, entiendo que la alternativa que existe es bastante tenebrosa. Es un gobierno del Partido Popular con Vox y que estamos viendo estos días en la calle que es lo que supondría eso para la convivencia. Las manifestaciones son una excrecencia extrema de violencia, pero hay otras estrategias como el auto de García Castellón, que intenta imputar por terrorismo a Marta Rovira y a Carles Puigdemont, intentando hacer más complicada la amnistía para que puedan ir a estancias europeas. Y luego una estrategia mediática constante de insultos, desprecios a las instituciones y a la legitimidad que tiene este gobierno. Cuando Núñez Feijóo fue laxo en la interpretación de la violencia frente a la sede del Partido Socialista, pues apareció luego Isabel Díaz Ayuso para hacer lo que suele hacer, llevar la contraria a Alberto Núñez Feijóo en todo lo que hace. El problema que tiene el Partido Popular es que no sabe qué quiere ser y tiene que competir con Vox y luego tiene que intentar parecer un partido de Estado. Independientemente de que haya muchos medios de comunicación que no hacen un buen trabajo o que tengamos una versión o una opinión diferente sobre el papel que pueden tener muchos medios de comunicación, la existencia de medios de comunicación plurales y diversos es la mejor opción de las que tenemos. Y todo aquel que no respete precisamente esa pluralidad en los medios atenta al final contra un fin último de la democracia. Yo estoy plenamente convencido de que si la extrema derecha y la derecha española tuviese oportunidad harían un intento de asalto al Congreso. Pero aquí en España los antidisturbios son duros, son bastante duros. Y la única posibilidad de que eso pudiera ocurrir es que los antidisturbios no hiciesen su trabajo. Yo creo que no hemos llegado a ese punto. Los antidisturbios actúan con mayor ligereza con las manifestaciones de extrema derecha y de derecha. Pero aún así una cosa es eso y otra cosa es jugarse su puesto, jugarse su sustento. La judicatura se ha conformado como un órgano político. El Consejo General de Poder Judicial lleva cinco años caducado. Entonces la opinión que puedan tener sobre la amnistía no deja de ser la opinión que pueda tener cualquier ciudadano. Y como tal hay que tratarla. Se puede escuchar o despreciar sin ningún tipo de problema. Yo creo que Pedro Sánchez y el PSOE tendrían que haber sido más claros al principio. Es decir, ellos no creían en la amnistía y como tal tenían que haberlo dicho. Considera que necesita la amnistía para llevar a cabo un gobierno progresista. Y puede pensar que la amnistía puede servir para su objetivo de pacificación en Cataluña. Trata a los ciudadanos de una manera más adulta. Yo creo que el relato político crea monstruos. Y hay gente que muchas veces por intentar mantener un relato de deslegitimación del adversario. Pues llega a decir barbaridades y discursos que no se corresponden con la realidad. Y que ni siquiera la gente de verdad les presta atención. Es decir, poca gente, hay una minoría que puede creer que estamos en un estado autoritario y dictatorial por la aprobación de una ley de amnistía en el Congreso. Y con todas las garantías que luego el Tribunal Constitucional validará. Y que todo el mundo puede recurrir si quiere.